Uno de los mejores tenistas del mundo cayó sorpresivamente en los octavos de final, pero por un factor bastante interesante. El suizo Roger Federer, quien está posicionado como el número dos en todo el mundo del tenis, fue derrotado por el australiano John Mimann en un partido que brindó muchas emociones, ambos dieron un gran partido, pero el tenista estrella culpa al calor de su eliminación en el US Open, pues asegura que no podía respirar bien y eso le afectó en el desarrollo del encuentro. Pero, Federer firmó uno de sus peores encuentros de los últimos tiempos y sentenció una derrota en su historial personal por Mercador de por 6-3, 5-7, 6-7, 7-9, 6-7, 3-7, en 3 horas y 33 minutos de juego. El sol era sofocante, sí, pero ya en ocasiones pasadas había jugado con este clima tan árido y aunque no parece ser una excusa, él denota su sentir de esta forma. Es una de las primeras veces que me sucede. Hacía mucho calor esta noche. Sentí que no podía respirar. No había circulación del aire en absoluto. Sudas más y más por lo que a medida que el partido avanza, pierdes energía. Cuando sientes así, todo está acabado. No tienes capacidad de reacción, declaró Roger Federer. Del lado contrario, admira las cualidades del australiano John Meehan ya que él supo manejar mucho mejor la situación y aunque sabe que su lugar de origen le permitió soportar el clima, le aplaude lo hecho en el terreno de juego, John fue capaz de manejarlo mejor. Él proviene de uno de los lugares más húmedos de la tierra, Brisbane. Sabía que me esperaba un duelo difícil. Quizás cuando sientes así, empiezas a perder posibilidades. Eso fue decepcionante. En cierto modo, deseaba que el partido terminara, sentenció Federer. Federer tuvo unas estadísticas lamentables durante este encuentro del US Open, pues van desde 10 dobles faltas, 49% de primeros saques, 77 errores no forzados, 11 bolas de break concedidas, 25% puntos ganados al resto Con el primer servicio de Millán ni solo 38% con el segundo saque del australiano. Con esto, se Rafael Nadal aseguró su vigente reinado hasta la Copa Masters de Londres ya que Federer no podrá acumular puntos en la gira asiática del mes de octubre porque defiende su título de campeón del Masters 1000 de Shanghai y después tiene 500 puntos más de la corona de Basilea. John Neiman enfrentará al serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del US Open con el horario aún por definirse punto será una dura prueba pero si ya pudo parar por Roger Federer, claro que hay probabilidades para avanzar a una ronda más adelante.